Hola zampones, hoy es el día del orgullo LGTBI en el que se celebra y reclama la libertad por amar a quien uno quiera y por eso he querido hacer esta tarta con los colores del arco iris que forman su bandera para hacer esta deliciosa tarta vamos a necesitar 500 gramos de queso crema light 200 ml de nata de montar o 400 ml de leche desnatada 10 gramos de gelatina neutra ya sea en polvo o en láminas 100 gramos de galletas sin azúcar si queréis podéis utilizar las galletas de avena crujientes que tenéis en este enlace 50 gramos de mantequilla light o 50 gramos de agua 100 gramos de arándanos 150 gramos de cerezas 150 gramos de albaricoques un melocotón rojo de unos 200 gramos el zumo de medio limón un kiwi de unos 100 gramos si queréis podéis utilizar colorantes para intensificar su color y adaptarlos a los colores de la bandera LGTBI el equivalente de vuestro edulcorante preferido a 130 gramos de azúcar yo voy a utilizar el edulcorante a base de azúcar de caña natural de dulci light por lo que voy a utilizar 13 gramos como este edulcorante tiene un granulado un poco grueso lo voy a pasar por el molinillo de café estos ingredientes son los que voy a utilizar para mi molde de 15 centímetros de diámetro opcionalmente podéis utilizar mangas pasteleras para poner cada una de las cremas de los 6 colores de la bandera LGTBI vamos a triturar unos 100 gramos de galletas sin azúcar estas son tipo digestiva porque me gusta el puntito salado que tienen pero podéis utilizar cualquier tipo de galleta que os guste si queréis las podéis trocear primero antes con las manos meterlas en una picadora para hacer las polvo antes eso a vuestro gusto y preferencia añadimos 50 gramos de mantequilla light derretida o 50 gramos de agua y lo mezclamos todo muy bien si usamos mantequilla la base nos va a quedar mucho más firme lo ponemos en nuestro molde, lo aplastamos para que quede bien compacto y lo metemos a la nevera durante al menos media hora para que solidifique si habéis utilizado el agua y os habéis pasado un poco como me ha pasado a mi que eché más de 50 mililitros sin darme cuenta simplemente lo metéis al horno y lo dejáis unos 10 minutos a 180 grados y luego dejadlo atemperar cubrimos la gelatina en polvo con 50 mililitros de agua y la dejamos hidratar vamos a empezar a preparar los purés de fruta con ella bien lavada con ayuda de un tenedor o de una picadora vamos a triturar los arándanos lo pasaremos por un colador con ayuda de una cucharita y ya tendremos listo nuestro puré de arándanos si queréis podéis guardar los restos de cada uno de los purés de fruta para después hacer una mermelada tutti frutti pelaremos los albaricoques con la mano o con ayuda de un pelador dependiendo de su grado de madurez les quitaremos la semilla central y haremos como los arándanos con ayuda de un tenedor los vamos a aplastar y después los colamos por un colador para conseguir un puré fino cuando hayamos terminado los reservamos quitaremos el rabito a las cerezas y con ayuda de un descorazonador de cerezas les quitaremos el hueso si no disponemos de un descorazonador no pasa nada simplemente con un cuchillo las cortamos por la mitad y le quitamos el hueso las trituraremos con ayuda de un tenedor las pasamos con un colador vamos presionando con una cucharita para conseguir la mayor cantidad de jugo y de puré posible y cuando hayamos terminado reservamos vamos a pelar el melocotón con ayuda de un pelador le quitamos el hueso central y trituramos la carne que después pasaremos por un colador hasta conseguir la mayor cantidad de puré de melocotón posible pelamos el kiwi lo cortamos por la mitad le quitamos la parte central porque suele ser más ácida yo la piel del kiwi directamente la tiro no la voy a utilizar para hacer mermelada sin embargo la zona blanca sí que la voy a guardar lo trituramos con ayuda de un tenedor lo pasamos por un colador hasta conseguir la mayor cantidad de puré de fruta posible con los purés de fruta listos vamos a empezar a ablandar nuestras tarrinas de queso de untar con ayuda de un tenedor añadimos el edulcorante y lo mezclamos todo muy bien os aconsejo que probéis los purés de fruta antes de mezclarlos con la crema de queso al estar utilizando sabores naturales puede ser que una de las frutas estuviera o demasiado madura o demasiado verde y si no está en su sabor justo puede ser que estropee el postre así también podremos adaptar el dulzor del edulcorante a un sabor en concreto de fruta en caso de ser necesario a continuación vamos a repartir la crema de queso entre cada uno de los seis colores lo podéis pesar y repartirlo en seis partes exactamente iguales o lo podéis hacer un poco a ojo con la ayuda de una cuchara supera mezclamos muy bien cada una de las seis cremas de queso si notamos o vemos algún grumito de queso aprovechamos y vamos aplastando con la cucharilla para conseguir una crema lo más uniforme y ligera posible vamos a cubrir con agua caliente la gelatina que ya estará hidratada y la vamos a disolver y la colaremos para evitar que nos quedemos con algún grumito repartimos entre cada una de las seis cremas de queso y fruta lo podemos hacer a ojo o pesándolo y repartiéndolo exactamente igual mezclamos muy muy bien cada una de las seis partes como quiero darle a mi tarta unos colores intensos del arco iris voy a utilizar colorantes comestibles es completamente opcional podéis utilizar los colores naturales aunque aquí vamos a tener un poco de problema para conseguir el azul los demás más o menos podrían servir en tono pastel o podéis hacer como yo y utilizar unos colorantes tengo entendido que los de la marca Wilton son muy buenos pero llevan azúcar por eso he comprado estos en Amazon ya que no llevan azúcar la cantidad de colorante que vamos a necesitar depende completamente de nuestros colorantes y del color y la intensidad que le queramos dar a cada una de las cremas de queso así que aquí pues nos ponemos creativos y es la parte casi más divertida porque podemos hacer un poco lo que queramos respetando los colores de la bandera LGTBI en mi caso voy a utilizar el colorante azul para el sabor de limón el colorante verde para el sabor de kiwi el colorante naranja para el sabor de albaricoque el colorante amarillo para el sabor de melocotón el colorante morado para el sabor de arándanos y el colorante rojo para el sabor de cereza cuando hayamos terminado con nuestra paleta de colores del arco iris si vamos a utilizar nata la montamos a punto de nieve y la repartimos entre cada uno de los seis colores ya sea pesándola y repartiéndola exactamente en seis o un poquito a ojo integraremos la nata con movimientos envolventes en cada una de nuestras seis cremas de queso si vamos a usar leche desnatada en vez de nata lo único que tenemos que hacer es añadir a cada una de las cremas de queso 67 mililitros de leche como evidentemente la leche desnatada es bastante más ligera que la nata montada os recomiendo que utilicéis 15 gramos de gelatina neutra en vez de 10 gramos si vais a elegir la leche en lugar de la nata ahora sí nuestras cremas de queso están listas sacamos nuestro molde de la nevera y empezamos con el primer de los colores que es el morado rellenamos damos unos toquecitos para que la mezcla se asiente y se distribuya uniformemente y lo metemos al congelador durante unos 15 minutos o hasta que al tocarlo ligeramente con el dedo lo notemos durito pero no congelado pasado ese tiempo sacamos el molde del congelador ponemos la segunda crema de queso que es la color azul distribuimos uniformemente con ayuda de una cucharita o ayudados de una manga pastelera damos unos golpecitos para que se asiente y se distribuya bien y la volvemos a meter al congelador durante otros 15 minutos iremos haciendo lo mismo con el resto de cremas de queso el siguiente color sería el verde después seguiríamos con el amarillo seguido del naranja y por último el rojo cuando pongamos el último de los colores no hace falta que metamos la tarta al congelador la taparemos con film transparente y directamente irá a la nevera la dejaremos reposando en la nevera mejor si es durante toda la noche pero por lo menos, por lo menos 4 horas una vez pasado ese tiempo le quitamos el film transparente pasamos un cuchillo de punta alrededor de las paredes del molde para que se despegue bien desmoldamos, cortamos, servimos y estará lista para degustar está deliciosa zampones notaréis en vuestra boca la diversidad de sabores igual que la diversidad de formas de amar que existen espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis darle like si aún no lo habéis hecho suscribiros que es completamente gratis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!